No le quepa la menor duda, padecemos un verano peligroso por el incremento en el precio de las gasolinas y las nuevas tarifas del servicio eléctrico. Aunque los funcionarios de la tecnocracia nos digan que todo marcha bien de acuerdo con la reforma energética, la verdad es que si miramos las gráficas pues vemos que todo va para mal, claro a menos que miremos las gráficas de cabeza. ¿A qué me refiero también? A que estos precios, estos incrementos en la gasolina y las tarifas eléctricas, va a tener un impacto sostenible en materia inflacionaria. Por supuesto nos va a afectar, todo lo que importa a México nos va a costar más caro y a usted y a mí en nuestra casa comprar una computadora, hasta medicinas, nos va a salir requete caro. Además usar la tarjeta de crédito, cuidado, puede ser sumamente peligroso.